Todo depende, viste, cómo se liberó el precio de los combustibles. Se espera que, bueno, que se regule solo a través del mercado, el valor del crudo, la inflación que tenga el país y el valor del dólar. Si se espera que el dólar se mantenga en estos valores, el combustible no va a volver a subir y el crudo se estima que quizás haya un aumento a partir de mayo del año que viene recién. Así que si esto se da así, bueno, tendremos un primer trimestre del año que viene tranquilo y después veremos qué va ocurriendo. ¿Con respecto al GNC, también es el mismo panorama? El GNC, hay hasta marzo del año que viene, probablemente los precios queden bastante estables. Después hay una serie de medidas que va a tomar el gobierno y sobre todo sobre las cuencas del sur, la cuenca neuquina, que quizás puedan llegar a bombear GNC para el norte y quizás ellos sea, eso haga que el precio se mantenga o quizás se reduzca un poquito, pero en realidad nadie lo sabe. Ni siquiera la distribuidora de gas sabe a qué precio se van a vender, a qué valores, a qué valor del dólar, porque está todo dolarizado, si lo van a especificar o no. O sea, el tema del GNC es bastante complicado y bastante vidrioso, pero esperemos que se pueda mantener el precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!